Hola mi nombre es Alessandra Stuckey y esto es Dacheneco Show Noticias Calientes. ¿Pero por qué si Daddy Yankee fue el primero en querer boicotear los Latin Grammy Residente no le tiró al máximo? Líder del reggaetón. El misterio oculto de Residente en contra de J Balvin aquí te lo contaremos. Daddy Yankee, J Balvin, Karol J, Nati, Natacha y más artistas en contra de los Latin Grammy 2019. La lista oficial denominados a la 20 entrega anual de Latin Grammy ha generado diversas reacciones en las redes sociales y también entre los artistas urbanos que alzaron su voz de protesta por la falta de respeto al reggaetón en la premiación. Uno de los primeros en salir al frente fue Daddy Yankee que compartió un post en su cuenta de Instagram señalando que sin reggaetón no hay Latin Grammy. A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera en que trataron al género y a muchos de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto, escribió el Big Boss. Este comentario fue seguido por otros artistas urbanos como Nicky Jam que se manifestó con el mensaje. Saludos al público y a quienes les debo lo que soy hoy en día, mis fans. La pregunta que todos nos hacemos es porque la excusa de Residente recae en el intento de boicot a los Grammy por el homenaje a Rubén Blades, si el que lo inició fue Daddy Yankee en el 2019, el vocalista de Calle 13 reveló que su molestia hacia el colombiano no viene desde hace unos meses, sino que se remonta a años atrás. Posiblemente esto tenga que ver con la época en la que la hermana de Residente quiso grabar con Balvin y este se negó a hacerlo. Luego de esto, misteriosamente inició una enemistad de Residente hacia Balvin que este no esperaba. La pregunta que todos nos hacemos es porque la excusa de Residente recae en el intento de boicota los Grammy por el homenaje a Rubén Blades, si el que lo inició fue Daddy Yankee en el 2019, ¿será que para Residente es más fácil tumbarse a Balvin que Yankee? Esto lo dejo a su imaginación. Recuerden suscribirte y dejar tu like. Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes, yo no puedo agarrar este papel, tú me puedes ayudar porque estoy temblando. Es que este es mi maestro, para mí esto es demasiado de grande. Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia. A mí me dolió la muerte de Adán García y soy de los que creo que Sebastián no estaba loco porque yo también tuve novias imaginarias. Y me tocaste el alma con tus cuentas del alma porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola. Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa. Me aconsejaste los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en los que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú, me diste lo más que necesitaba, una guía, una dirección, eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí. Gracias Rubén. Gracias Rubén. Gracias Rubén. Gracias Rubén. Gracias Rubén. Gracias por ver el video